Más de 800 jóvenes de los institutos de Don Benito y Villanueva de la Serena participaban ayer en un programa de educación vial en la institución ferial de Extremadura, FEVAL. Se trataba del programa ROAD Show, una presentación teatral multimedia que pretende concienciar a los jóvenes del peligro y las consecuencias de los accidentes de tráfico. María José Valadez, concejala de tráfico del Ayuntamiento de Don Benito, se refería a lo que significaba tener este espectáculo en la localidad. Nos ha costado trabajo que pudiera venir a Don Benito y a Villanueva, a estas dos ciudades de las vegas altas del Guadiana, un espectáculo de esta categoría no solo por lo que en sí representa como show, sino como medio de formación y de enseñanza para nuestros jóvenes. Es una campaña de educación y seguridad vial en la que distintos organismos estamos colaborando. Llevamos mano a mano un trabajo concienzudo para que ese tema de los accidentes de tráfico cada vez sean menos y sobre todo en la población menor. Las entidades organizadoras son la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular, AESLEME, y la Academia Internacional de Seguridad Vial, IRSA, con el patrocinio de la Dirección General de Tráfico y Liberty Seguros. Esteban Arcía, delegado territorial de Trafpol, IRSA, Asociación de Policías Españoles Expertos en Tránsito y Seguridad Vial, se refería a la actividad. Aquí en España una de nuestras principales actividades, o la principal, es precisamente el Roadshow. El Roadshow se inicia en Holanda, se representa habitualmente en diferentes países europeos, fundamentalmente Holanda, la República Checa, y otros países de Centro Europa. El primero fue en Irlanda hace aproximadamente ocho años. En España se llevan ya más de 500 representaciones. Esta es la duodécima, si mal no recuerdo, que se hace en Extremadura. Y con el Roadshow, prefiero evitar la palabra espectáculo, lo que venimos es a intentar llenar mínimamente un vacío que se da en la materia de la educación vial y de la sensibilización en materia de seguridad vial, puesto que va dirigido a una edad complicadísima. Se refería al argumento de la representación y a los actores. El Roadshow tiene un hilo conductor, se empieza en una fiesta, en una noche que va a ser agradabilísima, de cubata, de juerga y de tal, y desgraciadamente no acaba con esa alegría. Entonces se manifiesta esa dureza, pero sin dramatismo. No asusta, creemos que la ventaja más grande que tiene esto es que llega al corazón de los chavales, llega a su corazón y llama a su razón. Los intervinientes que son policía local de Don Benito, bomberos de Don Benito, médicos del hospital Don Benito Villanueva, toda gente de por aquí. Lo único que hacen es contar su experiencia, desgraciadamente, más frecuente de lo que todos desearíamos, de intervención en accidentes, donde quien queda a la vida fundamentalmente son chavales de estas edades, desde los 18 a los 20, 25 años. Noelia García, responsable de AISLEM en Extremadura, nos recordaba algunas cifras de las víctimas de accidentes de tráfico, las cuales intentan reducir con esta actividad. Realmente todos los años, alrededor de mil personas se quedan con una lesión medular en España y 30.000 traumatismos cronencefálicos, de los cuales 10.000 de ellos con secuelas muy graves. Y que ya no tienen cura, ¿no? El año pasado, pues yo pienso que son cifras que dan mucho que pensar. Y en Extremadura, en el 2010, hubo 85 muertes, de las cuales fueron en 1.442 accidentes de tráfico y aproximadamente unos 2.100 heridos. Son cifras que esperemos que este 2011 se hayan reducido. Con estas campañas, el Rock Show, desde AISLEM y ISA, ¿no? Y realmente, también el Te Puede Pasar, que es el que llevamos a cabo todo el curso. Ya llevamos aquí en Extremadura 10 años, impartiendo charlas en todos los colegios para la prevención de accidentes de tráfico. Pedro Ignacio Martínez García, su jefe provincial de tráfico de Badajoz, se refería al alto índice de siniestralidad entre el sector de población de entre 14 y 25 años. El tema que más preocupa es la cantidad de accidentes que estas personas sufren, achacables a muchísimas circunstancias. Unas son la inexperiencia como conductores. Otro es la dificultad que tienen por su propia estructura de pensamiento, su inexperiencia vital todavía, a la hora de valorar y, por tanto, medir las circunstancias y el riesgo específico al que se someten cuando conducen o circulan de alguna forma ya, no solamente como conductores, sino como acompañantes o peatones de usuarios de la vía. Esto se puede deber a muchísimas circunstancias. Por ejemplo, hay una perniciosa influencia en la televisión, en las series de televisión, en el cine, etcétera, y la emulación de ciertos héroes que hacen verdaderas barbaridades utilizando vehículos para ello. También la falsa conciencia de la inmortalidad que ellos tienen. Creen que no les va a pasar absolutamente nada. El hecho de conducir en periodos realmente donde el riesgo es muy grave, como por ejemplo la conducción nocturna, en la asistencia a fiestas, en las fiestas del verano, en los pueblos limítrofes, esos tráficos que hay. Recordaba como la Dirección General de Tráfico apoya este tipo de actividades con el fin de reducir la siniestralidad. Simplemente recordarles que la Dirección General de Tráfico apoya decididamente todas las intervenciones, todas las cuestiones, todas las medidas, campañas, etcétera, que tengan por objeto. La información, la formación y, en último supuesto, la reducción, la más drástica reducción que podamos, porque nos va nuestro futuro en ello, que tengan por objeto la reducción del número de accidentes.